Igual el módulo, según el programa, Javier, no sé si quería recapitular, vemos un poco... Bueno María, me siento un lala. Me siento impactada, me siento... O sea, gracias desde dentro. Pues porque pienso que estás dentro del sistema educativo, que lo vivo como propio, y chica, no, vamos, me quito el sombrero de verdad, te lo digo, siento admiración. Es más largo de muchos años. Sí, sí, no te dejan de querer. No, 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 no te dejan de querer. Bueno, bueno, vamos. Me hace pena que no se descomisión con vos. Sí, entonces ha lo mismo. Esto se lo enseñarás a los altas, a los amas, a los amas, a los amas. No, 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 está colgado. Sí es verdad que, por ejemplo, el de Miguel Márquez, Lama de Raya, es la novia de ACER, en 2010, del Certamen Internacional de Incarc, Sí que los padres, como lo formamos en el mundo, pues sí, sí, escuchar a los chavales, los chavales, oye, mira lo que hemos hecho, y les gusta mucho escuchar. Y ahora esto está, lo vamos publicando en la web del instituto y quién entra, entra, y quién no, pues no. No, pero pues es una, y luego la preocupación también que muestras, quiero decir, cultivar otra parte de los críos, y como yo soy una madre ignorante del sistema educativo, pienso que no se trabaja, bueno, ahora me he quedado sorprendida de que me han mandado una circular con unas extraescolares que incluyen yoga y mindfulness. Entonces digo, ostras, a lo más, igual está cambiando. Yo expreso la preocupación, pero se hacen cosas, pero a mí me gustaría que se hiciese más, más cosas, pero es muy sencillo. Creo, hay un poco también, siguiendo por ahí, que cuando estás por las redes sociales, y que se la tenemos entre profesores y todo eso, se da la preocupación, es que están muy, por lo menos de la gente en la que está en la red, porque no somos todos y tampoco es un problema. Sobre todo en secundaria, porque salta la alarma, que no hay quienes estén ahí. Porque hasta secundaria parece que la cosa no se sale de madre. Otra cosa interesante, yo creo, es que pones en el centro del universo educativo el trabajar para la vez. Y eso es una cosa que a veces se me reforcha bastante. Yo no puedo estar más en desacuerdo con una clase que se suele decir mucho. Vienen educados de casa y el cualquiera solo lo van a aprender. En el colegio también reciben muchos valores. Y de hecho, es que hay veces en los cuales solo reciben valores social y no tienen las cosas. O sea, por circunstancias personales, pues yo no consigo tampoco la educación de otra manera que no sea como el eje de los valores, como centro, como centro. Porque yo también lo sé, es que esta ha sido esta semana. O sea, nunca como se me ha entrecordes, eso no nos toca a nosotros. O sea, que también hay profesores, o sea, no nos toca, eso es parte de, eso lo toca a los de casa. No, 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 no. ¿Qué hacían cuando no estaban conectados? ¿Cómo? ¿Qué hacían? Cada vez que los chavos están muy conectados, ¿qué hacían cuando no estaban conectados? No habían nacido. No. Claro, a menos. No, ya no habían nacido. Es que creas que han nacido casi con un no conectados. Pero esto también es bastante fácil. Sería lo mismo en el núcleo, lo que pasa es que nos van a ver un poco distinta. Ya, 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 ya. Ya sé. Que la preocupación de los chavos estaban conectados, si no estaban conectados, ¿qué hace? Sí, sí, nos escuchaban, ¿no? Yo creo que de las conversaciones por teléfono, ¿no? Y los padres de casa. Algo estaba conectados. Bueno, a nosotros nos pasaba, que estabas al teléfono a menos cuantas horas y te estaban echando caja. O sea, es que no te vas a llamar y te he hecho eso. Y aquí has estado, habías alzado con la mina cuando estabas al momento y ahora. ¿Qué haces? No, no, no. Yo sí que noto, lo que lo noto en el lejano que estaba primero de la ESO. Bueno, ya me chocó en la reunión de sexta de primaria, en el tránsito primero de la ESO. Y yo pensaba, esto es nuestro séptimo. Entonces, la idea que nos transmitió, bueno, a partir del año que viene, como si fuera evidente. Bueno, porque de hecho debe ser evidente en la práctica, en la práctica, en la mina y medio normal. Pero, es así, ¿no? A partir del año que viene, ya no van a jugar a nada. ¿Cómo? ¿Perdón? Entonces, ¿qué van a hacer? En el recreo. Nada, sentarse en el suelo y hablar. ¿Quién ha de eso? Es chica. Es chica. Pero, sí que me parece que, de hecho, es así. A mí, desde evidente, me parece en absoluto. Y no me parece ni evidente ni... Me encantaría que no lo tomáramos como algo normal. Y es verdad que, si no están conectados, ¿qué hacen? Es que me dan la sensación que no saben. No saben hacer nada, porque, por todo, se lo hacemos. Hablo en general, ¿eh? O sea, yo no quiero personalizar una bien. Como están acostumbrados a que les divirtamos los adultos, no saben divertirse solos. Y a mí se me da una pena treinar. O sea, sería porque... Que no saben hacer nada. No saben hacer nada, eso es. Y tampoco se ha divertirse. No sé si todo lo recuerdo del colegio, que en el que pasaba una plumba. Pues eso, con el inque, con la ta, con el... Lo que nos ha tocado. Pero yo, en España, en la batería, y ya... Ya está. A la cama. Pero yo no sé qué sentido tiene un día. Es que hay un verso de gestión. Igual lo más preparado que hay un... Una reivindicación del juego. ¿Cuándo? De la diversión. Bueno, ha sido excelente, Marianne. O sea, que teníamos altísimas expectativas, pero... Pero las ha superado. O sea, que... Lo tendréis... Gracias. No me ha dado tiempo, cuando has dicho, oye, publicarlo. Sí, sí. Mañana lo tendrás. Igual una cuestión de orden, para que no se nos dispare. Queremos... Ponemos demasiado programa, etcétera. No sé, Javier... O sea, sí que hay algo... Aparte de fijar la siguiente reunión, por lo menos con algunos... Hay como tres novedades que queríais contar. No sé si, Susana, el proyecto de Macumequín o algo así queríais contar aquí, o todavía no. Yo he visto en el programa que estaba yo, pero... Bueno, porque algo me comentaste, si no sé qué. Dije, bueno, si quieres, habrá un... Pero si hay tiempos, o al final... O puede haber otro momento, igual que Ichiar... O otro día. Eso es. Igual el día, pero el día va a hacer, no... Bueno, perdonad, yo es que lo vuelco ahí, o tal cual, pero... Igual hay otro momento. Sí que Verónica, juez, está hoy circunstancialmente en Bilbao. Entonces, sí que vamos a aprovechar un poco para ello también. Y algún otro punto que había en el orden del día no es tan urgente. Lo digo para tratar de a las siete y media. Vamos a procurar. Entonces, no sé si Susana, Ichiar, como queráis. Igual Verónica sí que ha comentado que quería... Y es un tema interesante que puede interesar o involucrar a quienes estéis aquí también. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica juez y estoy aquí para presentar el proyecto de la Academia de Bilbao. Y bueno, parece que ni pintado varían. O sea, la última parte de tu presentación, pues me ha dado mucho mal el ojo. Precisamente lo que llega a Bilbao es una formación complementaria para que jóvenes adolescentes de Bilbao puedan tener una actuación emocional, puedan trabajar sus valores y puedan diseñar un proyecto de vida personal y profesional precisamente basado en el autoconocimiento. Bueno, me gustaría agradecer a Miquel la oportunidad que me ha dado de estar hoy aquí en el sentido de la presentación. Y también a vosotros de escucharme y de saber lo que en septiembre de 2015 ha estado aquí en Bilbao. Llevo ya 15 meses trabajando en poder ponernos en marcha. Y ahora estamos en el proceso de conseguir que esta información llene a chavales de 16 y 72 años y que se quieran apuntar a nuestro programa. Bueno, os presento al fundador de la Academia, el doctor Javier Asega, que es una persona que, bueno, con 19 años tuvo una crisis existencial bastante importante. Estuvo, pues bueno, cinco años de un verso en una crisis en que no había salida hasta que, bueno, se conoció una herramienta que se llama el Enagrama. El Enagrama es una herramienta de autoconocimiento, que se valora en los beniativos, se estudian nueve beniativos de personalidad. Y esta herramienta hizo que, bueno, pues que Borja saliese de su profunda crisis y empezó a dar un gran sentido a su vida. Y toda su vida ya la ha enfocado en programas de ayuda emocional. El agroquismo, bueno, tiene una empresa que se llama Coherencia. También, bueno, ha fundado un máster de desarrollo personal y liderazgo en la Universidad de Barcelona. Y el tercer proyecto que viene entre sus manos es la Academia. Bueno, la Academia es un proyecto educativo vinculado y avalado por el máster de desarrollo personal y liderazgo de la Universidad de Barcelona. Promueve de forma gratuita la educación emocional para jóvenes entre 16 y 22 años. Y, bueno, de lo que se trata es de inspirarles a difundir el sentido que quieren dar a sus vidas. Los valores que promueve la Academia son fundamentalmente siete. El autoconocimiento, la responsabilidad, la autoestima, la felicidad, el amor, el talento y el bien común. Es un proyecto gratuito que funciona sin dinero. Actualmente está presente en 16 ciudades en España, en el completo el 15. La Universidad de Bilbao, que iniciamos ahora, arrancamos en septiembre. Y hay más de 350 personas voluntarias que con su talento y generosidad pueden hacer que más de 400 chavales a día de hoy en España puedan tener esta educación complementaria a la educación reclamada. Realmente la Academia es un proyecto común, pero la gestión de la Academia en cada ciudad está destructuralizada y tienen autonomía profesional. Ahora mismo la estructura de Bilbao está de la siguiente forma, pues somos tres personas coordinando el proyecto. Pues Natalia Chalbó, Chalbó y yo. Trabajan con nosotros más de 27 facilitadores que harán posible el proyecto. Contamos con, bueno, pues con el Oterabato, que nos va a hacer sus instalaciones gratuitamente durante todo el año para poder desarrollar estos talleres en Bilbao. Y bueno, pues también con José Arcelay, que es el Backstage, pues nos ayuda a hacer publicidad de la Academia. Somos muchos, pero en nombre de cada una de las personas que, bueno, pues que con su generosidad que van a hacer que este proyecto sea una realidad. Gracias. 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 Gracias.